Son más de 40.000 metros que abarca la franja costera cumanayagüense y aunque existen estrategias para preservarla, hay quienes de forma inescrupulosa vierten desechos nocivos para el medio. Los 42 kilómetros de costa que tenemos son un poco de costa alta y costa baja, y por lo tanto está propenso a penetración del mar y algunos daños a la zona costera como tal. En este aspecto se han realizado algunas acciones, entre las que te puedo citar la destrucción de todas las construcciones rígidas que había en la duna. Tenemos el caso de la Tatagua, la base náutica, tenemos algunas viviendas, alrededor de 15 viviendas que estaban dentro de la duna y que se les hizo el confortable edificio en la parte ya afuera de la duna y eso se eliminó. Un ecosistema de gran importancia para el municipio forma parte de un proyecto que a nivel de país tiene diseñadas acciones que a corto plazo minimizan el daño a las especies allí existentes. Esto está contemplado en la tarea de vida, en la tarea del Estado, en la tarea de vida, y que nosotros somos componentes como municipio. A veces nos quedan algunas violaciones, algunas ilegalidades en la costa, se están dando pasos para ir solucionando, porque es una cosa que es amplia, desde el punto de vista de educación ambiental, con las escuelas y la comunidad, desde el punto de vista de las entidades que tienen representación aquí en la zona costera y que no están ausentes tampoco de esta tarea de vida, y que cada entidad que está representada aquí tiene su plan en la tarea de vida y sabe a dónde tiene que actuar para disminuir los efectos nocivos de la zona costera. Es Cumanayagua el tercer municipio que en la provincia ocupa gran parte del litoral costero. Es, además, la segunda posición con gran afluencia de visitantes a una zona frágil, pues su preservación depende en gran medida de lo que hicimos, lo que se hace y lo que harán las futuras generaciones. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticior.